Instalación de fachaleta de Pirata La Moya Obra Villarrica Instalación en el exterior de la casa Pirata La Moya, fachaleta de 5 centímetros, largo variable Instalación entre sacado Pirata La Moya Villarrica está pasando La Merced Cerca de Oxapampa, provincia de Huancayo Junín Es ceja de celo Esa es una orden de fachaleta de la fachaleta de la fachaleta de La Moya